El presidente López Obrador aborda varios temas, pero esta mañana el presidente vuelve a referirse por segunda ocasión en lo que va de la semana a las agresiones o a los comentarios que van dirigidos a su familia, en particular hacia su esposa y a su hijo. Recordemos lo que pasó esta semana, para ser precisos, el pasado miércoles 1 de julio, en el que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, interactuó en su cuenta de Twitter con una persona que le pidió se pronunciara en torno a la ayuda a los niños con cáncer y a sus familias. La respuesta de la señora Gutiérrez Müller levantó una gran polémica en redes sociales, particularmente en Twitter. Polémica que está vigente. Toda la semana ha sido tendencia en algún momento del día, sobre todo y específicamente en la red social de Twitter. La esposa del presidente de Plano restringió su cuenta de Twitter para que solo quien ella decida pueda ver lo que ella comenta y escribe. Bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente, en la recta final de la semana, no desaprovecha la oportunidad para pronunciarse sobre el tema. Escuchamos lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. También eso quiero aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada. Ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio. Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad porque la han emprendido contra ella. Desde luego contra mi hijo. Entonces, es conmigo. Yo soy el que le estoy conduciendo. Es la segunda vez en menos de una semana que el presidente López Obrador se refiere a los ataques o comentarios o denostaciones en contra de su familia. Y es la segunda vez que el presidente dice el asunto no es con ellos, es conmigo. También, no por segunda, sino ya por enésima vez, el presidente López Obrador esta mañana se refiere a la intención que tiene de convocar a, por lo pronto, directivos de Twitter en México. Para que expliquen, según el presidente, para que transparente Twitter, cómo es que funcionan esto que el presidente ha denunciado como una red de bots o de robots. Que se dedican y que alguien paga, según el presidente, y paga mucho dinero a Twitter. Insisto, estas son palabras del presidente. Y lo que quiere, y dijo, ya aceptó el director de Twitter México, irá a la conferencia mañanera a explicar todo esto o a rendir cuentas, según se quiera ver. El presidente López Obrador dijo esta mañana que, además de lo que ya le pidió a Twitter, le va a solicitar a su director en México que informe quiénes son sus clientes, ya sean personas físicas o morales que usan servicios de cuentas falsas para atacar a su gobierno. Bueno, dijo el presidente que, a partir de la invitación y que, además de que le importe mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter, que expliquen cómo operan los bots, que son personas ficticias. Dijo también que espera que lleven la información sobre quiénes son sus principales clientes en México, cuánto invierten en Twitter, que incluye a personas físicas y morales, es decir, ciudadanos, empresarios, corporaciones, partidos políticos, para saber quién le compra servicios de Twitter. Y una lista, si pueden hacerlo, dijo, porque como en todo lo más eficaz es seguir la pista del dinero, es decir, además de los nombres de los clientes de Twitter y cuánto invierten, el presidente quiere exactamente saber los montos de cuánto invirtió tal o cual empresa o tal o cual persona, para, según el presidente, saber y desvelar finalmente qué hay detrás de esta red social que tiene ahora sí ya evidentemente muy molesto al presidente López Obrador, aunque como aquí lo hemos dicho, y eso lo decimos aquí en este espacio, es efectivamente esta red social donde todos los días puede presenciarse una especie de batalla de lodo y estiércol, discúlpenme el término, pero eso es lo que se convierte, la red social de Twitter, en donde simpatizantes y detractores, dependiendo de dónde se milite, se dicen, se hacen, se escriben, se ofenden, de todo tipo, de lo que ustedes se puedan imaginar. Todos los comentarios, si alguien quiere tener una muestra, una muestra de lo peor, de lo peor, de los insultos, sexistas, clasistas, racistas, de toda la galería de etiquetas, desde los simpatizantes de López Obrador, en contra de los simpatizantes de Calderón y viceversa, o en contra de, como de donde quieran ustedes, ahí pueden darse una vuelta a Twitter y van a poder ustedes tener un panorama más claro que el presidente, pues ahora ya molesto por las crisis que ha atravesado su familia, pues está exigiendo que Twitter vaya a rendir informes. Va a ser muy interesante si va al director de Twitter, pues que rinda informes y a ver qué informes, y se lleva toda esta lista que el presidente pidió esta mañana.